El influencer se ganó el odio de cientos de fans hablando mal del personaje más querido. Marcos es uno de los participantes más querido fuera de la casa de gran hermano, y por ese motivo genera odios también de muchas personas. Si bien el joven es sumamente respetuoso, y no ha tenido conflictos el que salió a criticarlo duramente fue el influencer Diego Poggi. Marcos no puede ganar gran hermano, una persona que solamente es buena no puede ganar el certamen, dijo Poggi sobre el salteño, y agregó no me jodan, aparte Marcos para mí tiene plata. Tampoco digo que se lo tiene que ganar alguien que no tiene, lanzó Picante. En este sentido, cuestionó al poner en duda su forma de jugar, y su pasar económico fuera de la casa. Estos dichos generaron odio entre los fans, y seguidores del programa y arrasaron en las plataformas respondiéndole, como que no da, no. Que no quiera que gane Marcos el o banco pero que tiene que ver que tenga plata, che que capos telefe poniendo a un chabón que es re imparcial, con ese criterio solo de los que están adentro que daría Agus, y Daniela porque el resto todos tienen plata. E insistió, una vergüenza, súper irrespetuoso y poco profesional y él hizo campaña para que entre la tora, no vieron que ella siempre le manda saludos. A pesar de sus comentarios y críticas, cientos de personas salieron a defenderlo vía redes sociales y apuntaron contra él, influencer por opinar de una persona que demuestra ser un caballero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!